Siempre al calpitar de los tambores Como si supiera mi destino Es la luna que arde, es el presagio de la sangre en mi camino Si te encontré junto a las flores O me lo dijo el adivino Un día con tu amor yo pintaría De dolor el paraíso Y me fui perdiendo en tu perfume de canela Y en tus huesos con sabor a laberinto Y ahora mismo nada me consuela Y este suelo de acuarela Que con lágrimas despinto Como me duele Me volví adicto al veneno Jesús, Javier Siento el caminar de mis demonios Que van al compás de mis latidos No sé si este amor es una extraña bendición O es mi castigo Y me fui perdiendo en tu perfume de canela Y en tus besos con sabor a laberinto Y ahora mismo nada me consuela Y este suelo de acuarela Que con lágrimas despinto Como me duele Quiererte tanto Me volví adicto al veneno De tus labios Me volví adicto al veneno De tus labios Siento el palpitar de los tambores Como si supieran Mi destino Mi destino Mi destino